Ya está. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias a ella por organizar este acto de proguitación y a los asistentes, algunos agricultores, muchos políticos, asistentes, bueno, es un tema que despierta interés, es normal. Bueno, yo, hay una cosa que ha dicho Milena, de Gran Agro, no la veo ahora, no se ha ido ya. Que ha hecho una metáfora, bueno, a mí me gusta mucho esto de las metáforas, que ha hablado del mantel. Dice, bueno, aquí, en la mesa le vamos a pagar un tirón al mantel o no. Y es que es la realidad. Vamos a ver, tenemos una mesa, la agricultura en Europa es una mesa con un mantel lleno de arrugas, con manchas, con migas, con los vasos ahí sucios, los cubiertos, con porquería, que se han subido unos pájaros a comer. Es que tenemos pájaros comiendo en el mantel. Hay mariposas. Y resulta que en el mantel tenemos mariposas, se me ha ocurrido apartar una y me ha venido, me ha venido el mantel en un teo, porque dice, el indicador de calidad del mantel es la cantidad de mariposas que tengas. Digo, hombre, eso es un disparate, ¿cómo va a ser eso? Y eso que estoy diciendo, que parece de locos, es lo que está ocurriendo. Y os reís porque sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, nosotros somos partidarios, no de, como quiere, por ejemplo, el Partido Popular, de alisar un poquito el mantel y apartar las miguitas. Y nosotros somos partideros de pagar un tirón al mantel, tirarlo todo, pasar la galleta y empezar de nuevo. Porque con el sistema que tenemos ahora mismo en la Unión Europea, con la agricultura y la ganadería, por esa vía, no vamos más que a la pobreza. Porque nos lleva este sistema a la pobreza. Y ahora nos va a ir dos modelos. Hay un modelo, que es el modelo fundacional de la Unión Europea. En su momento, pues bueno, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, hoy en día la Unión Europea. Nosotros no somos euroescépticos ni cerrados ni nada. Estos somos europeos y más europeos que nadie. Y lo vimos el otro día en Vista Alegre que trajimos a líderes europeos de todos los países de Europa. O sea, de anti-europeos ni euroescépticos ni euro no sé qué. Y nada, estos europeos como el que más. Ya que hay dos modelos. El modelo de potenciar y favorecer la producción para asegurar la seguridad alimentaria y la soberanía. Esto es un concepto que nosotros lo decimos mucho. La soberanía alimentaria. Y este es el modelo de Vox. Y el modelo de todos los demás que es el modelo del Pacto Verde Europeo. Que es el que han votado todos. Porque nosotros hemos puesto una pancarta ahí en el centro de Madrid que dice el PP y el PSOE el 89% de las ocasiones votaron lo mismo en la Unión Europea. Y es una realidad. Porque hay un gran pacto fundacional igual que hay un pacto también hay una práctica en la Unión Europea. Que es que la socialdemocracia y el Partido Popular más o menos han estado gobernando la Unión Europea. Y eso es verdad. Es un poco lo que ha dicho Marcelino. Que dice nosotros nunca hemos mandado. Hombre, no habéis mandado la arquitectura y todo lo demás. Ahí tenéis a Timbermans. Claro que sí. Pero vamos, quien ha paseado por Galicia y por las ventas a Von der Leyen no ha sido Vox. Ha sido Fijo. Que además, yo no sé, cuando veía que entraban a matar al toro se debía de tapar los ojos la Von der Leyen porque era la de los lobos y el pony. ¿Sabéis la historia de Von der Leyen y el pony? Sí, la sabéis todo, ¿no? No se trata que la cuente. Bien. Entonces, hay aquí un tema que hay que acabar con él pero hay que acabar cuanto antes y que no admite ni gradualismo ni reforma ni hacerlo poco a poco ni vamos a pensarlo bien. ¿Qué es el pacto verde? El pacto verde hay que acabar con él. Hay que acabar con él porque si bien tiene puntos positivos porque tiene algún punto positivo la filosofía del pacto verde es totalmente negativa que es reducir la producción y esto esto hay que entenderlo. Todo el tema ecológico todo el tema de los ecoregímenes todo el tema de la condicionalidad de la paz no es para producir más. ¿Para qué es? Es para producir menos. ¿Y esto de dónde viene? ¿De dónde viene el pacto verde? El pacto verde viene es la aplicación que además lo dice el propio pacto verde lo dice porque es que solo hay que leer porque aquí nadie oculta nada está todo dicho en el pacto verde viene todo y entonces dice el pacto verde es la concreción en Europa de la agenda 2030 ¿en qué temas? En el objetivo 2 que es el hambre cero y en el objetivo 6 el agua limpia y saneamiento. Entonces las únicas cosas que voy a leer bueno, igual no lo leo que es demasiado son lo de la agenda 2030 y estos de Vox ¿por qué tienen tanta manía la agenda 2030? ¿por qué tienen esta obsesión? No es que tengamos una obsesión es que de ahí viene todo y hay que acabar con la agenda 2030 ¿alguien recordaba haber votado la agenda 2030? ¿alguno de ustedes ha votado la agenda 2030? Yo no tengo recuerdo de haberla votado o sea, en el Parlamento el otro día estuve mirando congreso punto es agenda 2030 no se ha votado la agenda 2030 nos la han impuesto las élites europeas nos la han impuesto entonces en el punto 2 en el objetivo 2 y en el objetivo 6 objetivo 2 hambre cero y zombre pero ¿cómo vais a estar los de Vox en contra del hambre cero? no, no es que estemos en contra del hambre cero estamos en contra de la letra pequeña ¿y qué dice la letra pequeña? dice que hay que aumentar las inversiones en los países africanos en los países del tercer mundo que es lo que estamos haciendo con Marruecos que Europa les está pagando infraestructuras agrarias regadíos redes de regadíos presas embalsas les está pagando todo eso y también dice que hay que asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos aplicar prácticas a agrícolas resilientes o sea para Europa resiliencia y para Marruecos inversiones y eso es la agenda 2030 y eso es el pacto verde y eso es la política del PP y del PSOE y contra eso hay gradualismo hay que acabar con eso y lo mismo ocurre con el agua limpia y el saneamiento que es otro de los objetivos de la agenda 2030 dice hombre pero ¿cómo veis estar en contra del agua limpia? no, no estamos en contra del agua limpia lo que estamos en contra es que en Europa nos impone la agenda 2030 proteger y reestablecer los ecosistemas relacionados con el agua que ya lo estamos viendo en la ley de restauración de la naturaleza que está a punto de aprobarse desde luego no con el voto de Vox y mientras tanto dice de aquí al 2030 ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado en los países es un desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas y programas relativos al agua o sea mientras nosotros renaturalizamos ríos que esto es como un eufemismo renaturalizar ríos esto es como cuando hablan de la salud sexual y reproductiva que es el aborto pues cuando hablan de renaturalizar ríos ¿qué es? ¿qué es renaturalizar ríos? pues es eliminar las motas liberar las presas que no tengan una concesión viva y reducir nuestra capacidad de embalse eso es y mientras tanto ampliar la cooperación internacional para lo que nosotros destruimos en nuestro país construir los marrocos y esto está pasando esto no es una fantasía está pasando señores y contra esto contra esto se opone Vox nosotros hay una cosa que decimos siempre solo que da Vox solo que da Vox lo están viendo lo están viendo ustedes bien no sé quién ha hablado del lobo creo que el señor del PP el lobo y el oso el lobo y el oso o sea donde haya lobo donde haya oso y donde haya lince no puede haber ganadería extensiva y en algunas ocasiones tampoco intensiva porque el oso ocurre como con otras realidades que tenemos que nos lo han traído de fuera es un mar que nos lo han traído de fuera y no lo tenemos por qué aceptar o sea nosotros por qué tenemos que acoger a lobos a osos eslovenos o rumanos no sé de dónde vienen por qué los tenemos que acoger por qué les tenemos que ofrecer que coman nuestras ovejas a esos osos de ninguna manera no lo podemos aceptar eso en cuanto a esa especie de consenso que hay todo el mundo está en contra de la estrategia de la granja a la mesa bien pero es que esa estrategia de la granja a la mesa no desarrolla ni una coma que no viene especificada claramente en el pacto verde que lo han votado todos bueno el del PAC no porque no está ni el PAC no ni el PAC no está porque no está ni el PAC no está explicado que el PP votó en contra de la granja a la mesa pero del pacto del pacto verde del pacto verde votó que sí no hubo votación en pacto estás equivocado no hay ninguna votación pero eso es una resolución te lo he dicho antes hay una resolución que nosotros presentamos es una ley es una resolución se votó una enmienda contraria y votasteis en contra de nuestra enmienda o sea que sí que se votó hubo gente que votó a favor y hubo gente que votó en contra del pacto verde entonces esos son los dos modelos a ver me podría extender mucho más ah bueno tengo aquí una hoja mira lo voy a leer rápidamente clorpirifos paracuat atracina carbofurano metomilo venomilo diclorvos oxamil fiazofamida todo esto son fitosanitarios prohibidos pero no prohibidos prohibidísimos que te pueden meter en la cárcel por usar estos productos en la Unión Europea y sin embargo estamos importando productos de Turquía Sudáfrica India Tailandia Costa Rica Ecuador Vietnam Estados Unidos Argentina Guatemala Honduras bueno Argentina me vale libertad carajo la libertad por eso no la queremos República Dominicana Marruecos Egipto Filipinas India Sri Lanka Indonesia Turquía Israel Egipto China Marruecos Turquía ha partido 4 veces Marruecos Marruecos 3 todos estos productos son ilegales en la Unión Europea y estamos es legal es que es legal importarlos de países terceros desde luego de esta manera ni podemos asegurar ni la producción ni la calidad ni la salud de nuestros ciudadanos bueno pues nada muchas gracias por su atención aplausos 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 chau